¿Entonces entiendo que para este año estamos proyectando el 514 de mayo? Proyectando, habrá que revisar las publicaciones. Nosotros también, de lo que buscamos con los diputados, hay recurso etiquetado. Lo que no sabemos es si llega al municipio o va a llegar directamente a alguna secretaría. Entonces, tampoco lo podemos sumar al propio presupuesto. Habría que esperar hasta que se determine si se ejerce a través, por decir, alguna carretera a través de la SCT, alguno que pueda hacer de libre acceso al propio municipio para que le llegue el recurso al municipio y ya solamente se etiquete lo que se requiera. Todavía falta, la verdad, un buen tramo del tema presupuestario. Sí, tenemos todo el medio para terminar. Bueno, ahorita, pues en realidad sí es un requisito, pero lo único que nos ofrecen es esas proyecciones de las proyecciones en base a lo que sacaron en el presupuesto federal y lo que ahorita autorizaron los diputados locales en la legislatura local. Pero, pues en realidad puede haber un incremento, pero no sabemos si va a llegar a vía participación, a vía fondo, o va a ser directamente a las secretarías del gobierno del Estado. Gracias. 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 . Señora. 하지 voz again. Gracias. Gracias. La atención es. No. Porque es navidad. Muño. Que regalaron al secretario. ¡Gracias!